Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y esto es Crónica Paranormal. Y hoy vamos a hablar del Nostradamus de América de Benjamín Solari Parravicini. Una historia sorprendente, una persona que vivió en Buenos Aires y que dejó a través de los dibujos un montón de revelaciones aquí en Crónica Web. Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, nació el 8 de agosto de 1898. Su bisabuelo materno fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson. Su madre era prima de Florencio Parravicini, un famoso actor, y su padre, que toda la vida ejerció como psiquiatra, tuvo una carrera política bastante importante que lo llevó a ocupar una banca como diputado. Benjamín, o Pelón, como le decían en la familia, nació en la casona, una mansión ubicada en Vicente López. Desde niño, fue distinto. Una mañana, su madre lo encontró hablando solo, en su cuarto, y le preguntó qué hacía. El pequeño Benjamín le señaló un rincón vacío. ¿No ves el hombre? le preguntó. ¿Qué hombre, hijo? El hombre de las alas, respondió Benjamín. También solía dejarle platitos de comida a un duende que vivía detrás del ropero y que, según él, lo visitaba de noche. Alarmado, su padre le realizó un test para comprobar el estado de salud mental. El niño salió indemne, pero la marca de ser el distinto nunca se le borró. Se pasaba los días y las noches dibujando, y cuando creció, y le llegó el momento de elegir una carrera, eligió dedicarse a la pintura. Le gustaba la vida nocturna. Junto a Justino, el menor de sus hermanos, solían pasar noches enteras en cabaret de la calle 25 de Mayo. Benjamín era un pianista bastante bueno, así como un acordeonista pasable, y solía transformarse en el centro de la atención durante las fiestas. Llegó incluso a componer tangos y a regalárselos a las orquestas para que los interpretaran. Según el propio artista, en el año 1932, luego de entrar a una casa a oscuras, una fuerza lo arrojó al suelo por la espalda, y una voz le dijo, fe en la fe, esperanza en los designios, y caridad en los sentimientos. Tiempo después, esa voz, que se convirtió en su ángel tutelar, le revelaría su identidad, Fray José de Aragón. Probablemente, se trata de un sujeto histórico, del siglo XVII, un fraile franciscano, del convento de la Orden de la Rabida, en España. Su nombre era Fray Joseph Antonio de Brera y Esmir, y durante su vida, se dedicó a ser cronista del reino de Aragón. La poca bibliografía que hay sobre él, lo coloca como un hombre cercano al esoterismo. De ahí, que se lo asocie con la voz que le habló aquella noche a Solari Parravicini, y que según él, le dictaba cada una de las profecías, y arrastraba su mano para dibujarlas. Solari empezó a tener recurrentes pesadillas. Cuando despertaba, agitado en la madrugada, agarraba papel y lápiz, y empezaba a gravatear. Al día siguiente, no reconocía sus propios trazos. Tiempo después, las pesadillas se hicieron innecesarias. Mientras estaba en su taller, le llegaban ideas de la nada a su cabeza. Palabras e imágenes sin sentido que él delineaba sobre el papel. Solari Parravicini decía que una voz le hablaba, y que una voluntad ajena guiaba los trazos de su mano. Para 1932, Parravicini ya había dibujado más de mil profecías. Cada dibujo iba acompañado de un breve texto que servía de umbral interpretativo para descifrar lo abstracto y psicodélico de sus mensajes. Calidad Igual La libertad norteamericana perderá su luz Su antorcha no brillará como ayer Y el monumento será atacado dos veces Lo siguiente lo dibujó en 1937 Cabeza de barba parecerá santa Mas no lo será Y encenderá las antillas Fidel Castro llegó al poder en 1959 Este dibujo lo realizó en 1938 El corazón será artificial en el año 66 El primer trasplante de corazón se realizó en 1966 En la siguiente profecía Todos creen ver al Papa Francisco Nueva era llega Mundo en disfraz Mascarada pregne En la parte superior indica La iglesia entregará su otorgamiento A la renunciación del papado Y el nuevo será joven de ideas Lo dibujó en 1972 Ratzinger renunció en el año 2013 Francisco llegó al papado Poco tiempo después Para 1932 Parravicini ya había dibujado más de mil profecías Cada dibujo iba acompañado de un breve texto Que servía de umbral interpretativo Para descifrar lo abstracto y psicodélico de sus mensajes Siete años antes de la caída de Hitler y Mussolini Solari dibujó a ambos rodeados por una soga Como pendientes de ella Escribió sus nombres y a un lado sentenció Con el mismo fin El mismo fin Mussolini sería asesinado y luego colgado Al parecer El Führer escapó de la sentencia del pintor argentino Su cuerpo no fue objeto de escarnio Pero lo cierto es Que ambos murieron El mismo año En 1941 El profeta Ya anunciaba la guerra fría Una carrera de poder entre yanquis y rusos Tendrá lugar Correrán por el espacio y la tierra Puede que no lo parezca Pero Estados Unidos Prevalecerá Solari Profetizó también En una época en que por mucho Había carreras de carros y caballos No de naves espaciales Solari profetizaba No solo la competencia entre la URSS Y Norteamérica Sino también las dudas Que se tendrían respecto a la veracidad De la llegada del hombre a la luna Llegarán los hombres a la luna Serán en ella sin estar Verán sin ver Escucharán sin escuchar Regresarán sin regresar Cuidado Las bombas atómicas De Hiroshima y Nagasaki También tuvieron lugar antes En el papel del artista argentino Ruidos de ruidos Ensordecerán las alturas Debajo está un esbozo del mapa de Japón Que está herido Como un impacto Del que se ve Las ondas expansivas Cuando John Fitzgerald Kennedy Todavía tenía 21 años El profeta argentino Ya vaticinaba su final Norteamérica recibirá el tiro certero Habrá un crimen político En cambio de dirección Hasta el día de hoy Se sigue especulando Sobre quién fue el que le disparó A Kennedy La galería de profecías cumplidas Es amplia Se destacan también La renuncia de Benedicto XVI El nombramiento de un papa argentino El viaje espacial de la perra laica El advenimiento de la era atómica El primer trasplante de corazón Y la presidencia de un hombre negro En Estados Unidos Él me hizo de puni y letra cantidad de cosas Que había vivido con excepcionales condiciones paranormales Él vivía con un estado amplificado extraordinario Y cuando recibía ese llamado Ese estado de mediunidad Él realmente se le ampliaba la conciencia Y decía cosas Que aceptaron enormemente Si te gustó el video Dale like Activa las notificaciones De las redes de Crónica Y suscríbete Para estar al tanto de lo que ocurre Aquí en Crónica Web Para normal Para nada normal